Acompáñame Acompáñame al lugar secreto donde haremos todo lo que hicimos ayer Acompáñame al lugar secreto y te des la vuelta pa' cogerte otra vez Acompáñame al disco que las luces me llenan al camino de tu piel Al camino de tu piel Y así fue el comienzo de todo esa noche que te vi bailar Resaltabas entre las demás, tu silueta me puede drogar Te acercaste más, me dejé llevar Acompáñame, eres mi dopamina, esta noche no se termina Acompáñame Tú, eres mi otra mitad ¿Qué sensaciones me das? Siempre caigo en el mismo espiral De volver al tiempo atrás De sentirte una vez más De soñarte de ti De soñarte de ti Y así fue el comienzo de todo esa noche que te vi bailar Resaltabas entre las demás, tu silueta me puede drogar Te acercaste más, me dejé llevar Acompáñame, eres mi dopamina, esta noche no se termina Acompáñame, acompáñame 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 al lugar secreto donde haremos todo lo que hicimos ayer Acompáñame Acompáñame al lugar secreto y te des la vuelta pa' cogerte otra vez Acompáñame a la disco y que las luces me llenen al camino de tu piel Al camino de tu piel Acompáñame Acompáñame si quieres repetir otra vez Acompáñame 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 Gracias por ver el video.